Hoy, en la industria de la música 101 con Symphonic Distribution, le mostraremos cómo crear un video musical de calidad sin tener que quebrar su cuenta. La promoción es clave para ser una banda reconocida. En estos días, con la gran popularidad y el fácil acceso al Internet, los videos musicales se han convertido en el pilar del marketing para los músicos. La posibilidad de compartir lo que sea a través de las redes sociales es una gran ventaja que podrá utilizar usted para impulsar su banda y crear una base de datos más extensa. Pero a pesar de todo lo bonito, realizar un video musical puede tornarse bastante costoso, lo que la hace una situación un tanto difícil para las bandas pequeñas. Comencemos. Número 1. Consiga el equipo adecuado. La primera tarea con la cual debe lidiar en un video DIY es el equipo a utilizar. Para esto tiene varias opciones. La más efectiva a nivel de costos es la cámara de su celular. Aunque no tiene la calidad más alta de imagen, puede crear videos que se sientan más hogareños y reales. Todo depende del ambiente y el estilo que desea en su video musical. Incluso podría hasta intentar la webcam de su cámara para un toque más auténtico y simple. Pero si está buscando un video de alta calidad, intente rentar un equipo. Va a tener que invertir un poco más de lo usual obviamente, pero créanme será mucho más económico que comprar sus propias cámaras y micrófonos. Y aclaro, ya que tocamos este punto. No todo el equipo estándar de video es necesario, así que solo rente lo que necesite. Los micrófonos son opcionales ya que la música puede ser colocada en edición sobre las imágenes. Si desea hacerlo así, asegúrese de practicar bien frente al espejo las mímicas de su canción. Por favor. Que no parezca una película japonesa traducida al español. Hola. Número 2. Filme su video. Lo próximo a considerar a la hora de filmar su video es lo que debe y no debe hacer en la grabación del mismo. Esto va a depender de la cámara que haya elegido, pero y de igual forma le daremos algunos consejos generales. Una regla que guiará a su video hacia el buen camino es que lo mantenga simple. De esta forma los costos estarán bajo control y el proceso será más fácil a la hora de editaje. El evitar accesorios innecesarios no solo le salvará de gastar más dinero, sino que le ayudará a mantener el foco del video en los artistas. Sea tan creativo como quiera. Solo recuerde que una audiencia estará viendo su video por primera vez y le costará poner atención al artista si hay demasiada instimulación visual excesiva. Sin mencionar que podrá distraerse de la misma canción. La simplicidad se lleva al trabajo de la cámara. Lo mejor es no hacer movimientos complicados para que así el espectador siga la idea. Número 3. Edita. El proceso de edición es el paso final para un video DIY. Para los usuarios de Windows y Mac, hay dos programas básicos de edición que vienen con su computadora o se pueden descargar gratis. Y estos son Movie Maker y iMovie. Los dos son súper fáciles para principiantes. Aunque no podrá crear efectos complicados, estos programas sirven como un resuelve. También puede probar Lightworks, un programa de edición más avanzado que puede descargar gratuitamente. Este trae efectos más complicados que le exigirán algunas horas de aprendizaje, pero con el tiempo lo encontrará fácil y le podrá sacar el provecho posible. Este programa se ha utilizado para largometrajes y está disponible para múltiples sistemas operativos como Windows, OS X y Linux. Cuando termine de crear su video musical, puede subirlo a plataformas como YouTube, Vivo y iTunes. Hay más, pero estas son las más vistas. Y no se preocupe si no ha hecho esto antes. Una vez llegue a sus páginas web, estas plataformas le explicarán paso a paso cómo subir su video correctamente. Crear un video musical DIY toma tiempo y trabajo. Puede parecer una tarea abrumadora, pero esperamos que estos consejos le ayuden a suavizar el proceso y que al final del día pueda tener el presupuesto para ir con su banda a comer y celebrar. ¿Tiene alguna pregunta? Contáctenos a través de Twitter en aroba SymphonicTist y pregunte. Y no se olvide de hacer clic en el botón de suscripción y de mantenerse al día con los últimos consejos de la industria de la música 101 con nosotros, Symphonic Distribution, para ayudarle a extender el alcance de su música. ¡Hasta la próxima vez!